En mi vida pensé que iba a estar en esta posición. Yo vengo de un lugar humilde, en Vega Baja, estudié en la pública. Pero a la misma vez se siente bien porque sé que llegué aquí por mi esfuerzo. Mi madre, ella es enfermera. Cuando era chiquito, ella me llevaba a las clínicas. Uno queriendo seguirle los pasos a sus padres. Yo decía, yo quiero ser como tú y quiero ser médico. Y cuando llegué a la high school, ¿verdad? Estaba sacando malas notas en clases importantes como biología, como matemática. Y mucha gente me lo decía como que no, si tú quieres ser médico, tú tienes que ser excelente en esta ciencia. Y, ¿verdad? En ese momento, pues, perdí el sueño. Ahí fue que me senté y evalué, ¿verdad? En dónde yo estaba parado y, ¿verdad? El camino que yo tenía que cruzar para llegar a la escuela de medicina. Y solicité el primer año. No me aceptaron. Volví a solicitar de nuevo. En ese momento, pues, ninguna escuela me contestó. Y un día me llaman y me dicen, mira, tenemos una maestría disponible que la vamos a comenzar este año. Que, básicamente, es el primer año de medicina. Y la idea es que, ¿verdad? Tú eres un candidato bueno para este programa porque te puede ayudar a ser un candidato más competitivo cuando apliques a la escuela de medicina como tal. Y me arriesgué. Y fui a hacer la maestría. Y lo que me encontré fue, ¿verdad? Increíble. Uno, fue bien fuerte. Y dije, definitivamente, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Ahora es que... Fui subiendo mis notas, ¿verdad? En la maestría. Y, eventualmente, pasé a la maestría exitosamente. Y solicité de nuevo al programa. Y me llegó la carta de que fui aceptado. Mañana es la graduación. Y voy a hacer mi residencia en medicina interna en el Hospital Mayo Clinic en Minnesota. Pues, no me lo creo. Como que venir desde abajo y llegar a la cima y poder ver hacia atrás, ver dónde están mis raíces y poder ver hacia el horizonte y todo lo que espera. Se siente increíble, de verdad. De verdad, no me lo creo. ¡ o la próxima! ¡Claro la próxima! ¡